En la vastedad de la jungla de los unos y cero, una figura emergente y perturbadora se alza, el proxeneta digital. En un mundo donde la pornografía y el contenido erótico son accesibles con unos solos clics, estos individuos han encontrado un nuevo terreno fértil para su explotación. Conocidos como los epims o padrotes digitales, estos depredadores modernos han asumido el papel de los explotadores del siglo XXI. Su modus operandi es astuto y despiadado. Aprovechan la democratización de la pornografía y la proliferación de las plataformas como OnlyFans y Twitch para ejercer su influencia. Controlan la imagen y la carrera de sus víctimas y a través de tácticas coercitivas, abusos psicológicos o manipulación financiera. Ahí está el caso de Alex Marín, pero su influencia va más allá de la explotación directa. También operan como intermediarios entre los creadores de contenido y los consumidores, obteniendo beneficios económicos significativos en el proceso. Algunos incluso se aprovechan de relaciones personales, como en el caso de la streamer Amoran, donde el esposo se convirtió en su proxeneta digital, controlando cada aspecto de la vida y de la carrera de su pareja. La oscuridad de esta actividad es evidente en la sombra que proyectan sobre la industria del entretenimiento para adultos en línea. Aunque las plataformas digitales han intentado abordar el problema, la naturaleza global de internet y las lagunas legales dificultan su erradicación completa. En última instancia, los proxenetas digitales son un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en el mundo digital. Y más, cuando las cifras de acoso cada vez son mayores. Mientras la demanda de contenido erótico persista y la regulación sea insuficiente, seguirán prosperando en las sombras, explotando a aquellos que caen bajo su influencia. Este fenómeno nos obliga a cuestionar nuestra propia responsabilidad y vigilancia en el mundo digital. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger a quienes son vulnerables a la explotación? ¿O estamos siendo cómplices pasivos en la perpetuación de este ciclo de abuso y manipulación? La respuesta cae en nuestras acciones y en nuestra capacidad para enfrentar con un poco de sentido común estos desafíos en la jungla digital moderna. Soy Diego Rosales y si te agrada esta cápsula, compártela.